pues muy buenas chicos vamos a probar otro campeón sin maza shibana aunque ya tenéis una mini guía de shibana y luego hay otros canales que la traen mucho mejor que la mía vale pero bueno esta vez es por divertirnos un rato en rusia y sobre todo pues eso ver cómo gestionamos objetivos desde la jungla a nivel didáctico y por otra parte pues pues eso ver algo ver un poco algo diferente ya que muchos de vosotros que estáis llegando nuevo me pedís que siga con la serie de campeones sin maza vale así que ya sabéis que tenéis vídeos de pues soy elia nocturne shibana ya está en el canal no sé en general voy trayendo me apetecía probar la capa de nimbo sinceramente porque creo que es una runa que está demasiado op vale con algunos campeones y shibana podría ser uno de ellos vale decir que yo no me hago el el ítem de jungla azul como se hace barry que los aseguro que él sabe más que yo de shibana pero yo en principio no me voy a hacer esa shibana y nada el caso es divertirse y estompear vale vamos a vamos a jugar a estompear vamos a jugar a coger el punto snowball a través de sacar nivel en la jungla ya sabéis que shibana juega eso es un poco rollo mordekaiser pero en la jungla en ese sentido vale el sentido de que o sea tiene dos cosas que le hacen parecerse a morde una la importancia de coger dragones con ella ya sabéis por el tema la pasiva y demás y otra pues que es una persona que busca punto de snowball para estar por encima de la partida igual que morde y abusar abusar de la gente y es lo que vamos a hacer esta partida a intentar abusar vale hay varias maneras de empezar shibana con la e con la w vale eso ya cada uno a su gusto vamos bueno aquí me equivocado le ha dado sin querer y había que haber subido la vale pero bueno que me da igual ya no pasa nada vamos a ir relativamente sobrados pero quizá hubiera sido un poquito mejor con la e es que depende el objetivo si hubiéramos ido por ejemplo una rana hubiéramos empezado en azul y después a la rana hubiéramos subido la culo más seguro vale pero al ser múltiple objetivo pues la e hubiera sido un poquito mejor vale porque vamos a tardar en tener el nivel 3 pero bueno vamos a ver estoy por cambiar la rotación en la que me echó la q vale y hacemos este buffo iremos cangrejo a lo mejor o algo así vale vale el top fíjate el top está empujado es una lástima porque si hubiera sido al revés el top sin empujar y el bot o sea y el bot empujado a nuestro favor vamos o sea quiero decir perdona en nuestra contra pues yo podría ganar perfecto vale pero bueno no pasa nada ya sabéis chicos más que nunca desde la jungla mirando el mapa siempre vale siempre mirando el mapa siempre absolutamente siempre vamos si van a un montón de cangrejos ya sabéis que ahora es importantísimo para sacar la ventaja de nivel vale mucho más que nunca vale perfecto y así podemos ir al sapete tenemos el smite de nuevo las líneas de medio y bot están empujadas que son las que podrían quedar ahora lo cual voy a seguir haciendo rotación pero bueno que yo que sé tampoco me importa porque si van a realmente si no aparece tampoco pasa nada quiero decir es un jungla que hay fallado estoy estoy ciego es un jungla que básicamente saca su potencial en el mid late a través de coger eso un par de niveles más que el resto de la partida armea muy rápido en general los campamentos vale es muy es muy abusona a mí personalmente es de los junglas que más me gusta a los que vais viendo mis directos también vais viendo otros campeones que me van que me van gustando jugar aunque ya sabéis que juego más o menos todo igual mismo estilo de juego agresivo mira le habéis visto no está ahí a los que tengan cuidado lineas de medio y top yo ya he pingueado me voy a ir a base directamente porque no tengo ninguna ninguna prisa por aquí podría haber va quedado más cerca de torre no tengo ninguna prisa por arriesgar a cabo de este ítem llevo pink por supuesto vale y bueno mira está menos mal que pingueado macho porque vaya tela no me importa no me importa ese atrox lo vamos a violar luego en el uno contra uno somos superiores en general siempre y cuando mantengamos el nivel lo vais a ver vale muy bien aquí vamos a tenerlo en cuenta y eso es si trabajáis reducción de enfriamiento ya sabéis la capa de nimbo se ve afectada por la reducción de enfriamiento vale o sea que está op también venga poco a poco ya veis que ni siquiera está haciendo un gran pil vale simplemente si van a abusa en general se luego se va curando bastante y vamos a ver ahí arriba que está ocurriendo entra por detrás si este horno aguanta vale vamos a ver vale voy a asegurar esta kill venga ahora vamos a por yasuo que no sé por qué se ha quedado farmeando no entiendo nada tío no sé qué hace este yasuo de verdad venga pues vamos a sacarle de kill también no sé por qué se ha quedado farmeando y que intenté matarme bueno la verdad es que estaba muerto igualmente vale pero si hubiera intentado alguna cosa yo que sé hubiera sido más lógico vale que quedarse quieto vamos a ver aquí si podemos ayudar a nuestra querida amiga talilla que haga el baiteo eso es muy bien talilla muy bien venga pues venga ya son tres seguimos sacando punto snowball picuchillos me llaman evidentemente están al lado mil 500 de oro que hemos sacado en nada de tiempo hay un poquito el mini en bloc un poquito más que vamos a sacar ahora ya perfecto pues venga vamos a gastar no nuestra pasta bueno la velocidad ataque con si van a es muy importante vale la manera de build de arla depende en base a las partidas vale es totalmente situacional ya digo ya tenéis una guía de si van en el canal ya que tampoco yo en esa guía recomiendo así van a para subir en lo vuelo vale porque es bastante sencillo es no volear pero bueno vamos a ir a ir con ello fijaos que están las líneas que me interesan están empujadas una lástima eso la clave de realmente bajuna es controlar todos los aspectos de la partida vale el consejo a tener el control de las tres líneas vamos a ver en el medio tenemos la r ya os digo que hay que aparecer venga vamos vamos tal y ya por favor no te vayas a base de cariño venga perfecto vamos a ver si yo creo que la debo y la mato tengo muchísimo no lo he visto claro pero tenía o sea es que vamos a ver quizá la hubiera matado pero si me hace el outplay y me que me empiezo a quedar fuera y ahora mismo tengo mucha ventaja y la quiero mantener prefiero dejar la mitad de vida y que esté jodida vale vale mira del uno contra uno es lo que digo es demasiado no la realmente no puede una trox jungla contra nosotros bajo ninguna circunstancia no supone un dragón gratis y mi equipo viene vale no pasa nada bueno hasta que mi equipo decida se agrupa o no yo voy a seguir con el punto de snowball manteniendo de arriba ya veréis luego la brutalidad que es este campeón en el mid game las las hostias que da macho voy a ir aquí a tocar los huevos primero es que entre dos no me lo quiero hacer ahí vale porque aparece la trox aparece el otro de bot etcétera vamos a ir zoneando aquí no tenemos ninguna prisa por matarla vale está afuera ok aquí talía se va no sé por qué entonces le voy a farmear yo esto sinceramente ya que estoy asumiendo el liderazgo de la partida es muy importante para ella haberse farmeado este campamento pero bueno por lo que sea decidir al bot voy a seguir trabajando el punto snowball vale hasta que hasta que sea el momento de destacar aunque bueno voy 5-0 ya diréis joder ya has destacado no cuando me destaque lo vais a ver las plays vale esto que he hecho ha sido todo muy normalito voy a hacer la call del dragón mi equipo deja de pelear y viene venga tenemos la r preparada por si acaso o venga fijaos que tengo otra de 2000 de oro realmente vale por buenas rotaciones en general cuidado con katarina la están viendo ahí abajo espero que no se queden y se vayan para atrás vamos a coger esto del medio esto residual de aquí es que no sé por qué llevan tantos millones de años en la línea del bot sinceramente pero bueno esto me aprovecho yo para sacar la diferencia de nivel y me viene muy bien o sea que por la tipología de jugador de shibana sale campeón perdón que pinguean a mí que qué hago pero realmente no es que hacéis vosotros ahí haciendo un overstand de mil años no les ha gustado que yo no esté ahí con ellos se traijardeando pero yo me dedico a ganar partidas no a traijardear señores sinceramente creo que eso significa jungla me están diciendo algo pero vamos es que no tienen razón y les voy a contestar evidentemente primero porque no sé ruso y segundo porque no tengo ganas tengo ganas de ganar solamente no tengo tiempo para explicar muchas veces cuando os echen algo en cara no intentéis justificaros no intentéis justificaros porque lo más seguro es que ni siquiera tengan la capacidad de entender vale el porqué de las cosas si sabéis que estáis en lo cierto vale vosotros seguid con vuestra estrategia que no se afecte en los comentarios vamos a ver este ya su vale me ha visto evidentemente no haber kill a que se queda a la suerte oh el flash creo que está muerto igual eh ha sido daño venga perfecto pues 5-0-1 cosa más opesiva nada eh de verdad adiós ahora on por ejemplo debería empujar la línea para que se resete en el bajo torre y bueno acabamos el el ítem eh podemos traijardear estas botas nunca se harían vale nunca jamás hagáis estas botas yo me las hago para para el traijarde vale pero no son necesarias vamos con tiamat para ir limpiando campamentos aún más rápido y venga vamos a ello ya veréis ahora eh como cambia la cosa como empieza a cambiar la cosa es que en realidad todavía no hemos cogido ninguna torre eh de hecho vamos perdiendo en kills mi equipo me está me está jugando un poco regular pero bueno no pasa nada fijaos eh la velocidad de ataque que maravilla tío que maravilla este campeón por dios vamos a ver esta línea del bot voy sin R pero no pasa nada tienen visión pero me da igual venga entrad 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 vamos chicos vale uno menos ya está ya le iba a quitar el fart pero ya sería demasiado no voy a seguir haciendo rotación venga siempre controlando todo el mapa yo creo que lo que debo hacer es quedarme a tomar un objetivo vale cuando ganquee una línea y saque partido porque sinceramente mi equipo no son capaces de empujar por algún extraño motivo mi equipo no son capaces de empujar aún con tanta ventaja ya está está muerta no puedo hacer mucho fíjate me siguen piñando eh estamos 9-7 en negativo y yo voy 6-0-1 y me están piñando a mí vale vamos a ver porque yo ahora mismo estoy muy fuerte eh si me entrasen los dos probablemente les matase a los dos vamos Spike ah se se baquea ahora es trabaja de vida o algo así que no lo he visto sinceramente vale bueno momento random vamos a llegar hasta ella soy muy rápido con la capa amiga a ver este venga 2 vamos la play está afuera 3 venga GG 1 vs 3 esto empieza a stompear 2000 de oro vamos a seguir 9-0-1 minuto 14 así de risas y seguimos sin coger objetivos y de la titánica y ahora bueno hay varias opciones en general vale yo puedo que trolee y vaya por el segador no sé luego veré es que me habéis dicho que lo pruebe de muchas personas vale me habéis dicho que lo pruebe sinceramente no me parece para nada óptimo ni de coña jamás en la vida pero decís que es muy divertido o que es muy divertido bueno pues no sé no sé ahora que tenemos tanta ventaja podemos probarlo ¿no? vamos a ver fijaos esto como farmea por dios no me digáis que no es una pasada la federada que llevo es curiosa chicos voy a pedir heraldo a ver si tuviera la suerte de... no voy a tener que ir ahí no voy a tener la suerte ¿no? os cojo primera torre yo ya lo siento pero no hay tiempo que perder mucha pasta bueno ya ahora mismo todavía más pasta para la feteada venga alguien a mí sinceramente me parece súper divertido jugar Shibana me han visto que bien a ver podéis hacerme una doble aquí yo voy a ver qué pasa no me van a dejar pues venga heraldo nos enfrentan ya después de ese 1 vs 3 que me he hecho ya nos enfrentan perfecto ok pues eso chicos no solo morde vale a ver si realmente aplicamos todos los consejos de macro game que doy a cualquier campeón funciona vale funciona exactamente igual así que jugad lo que más os guste siempre digo todo lo mismo mi equipo sin mí irían 4-10 perdiendo 4-11 4-12 bueno pero no pasa nada tenemos la partida controladísima la feda es increíble y no sé el próximo no sé si subiré a Gunplank o Yorick que son los que más me habéis pedido pero ya sabéis cualquier campeón que queráis ver me lo dejáis en la descripción vale y yo lo traigo igualmente evidentemente no voy a jugarlos igual que morde pero los juego todos más o menos a la más o menos igual vale no hay ninguno que juegue peor o mejor así que bueno vamos a ver aquí que está ocurriendo venga entramos en diagonal ya sabéis otra vez he fallado la E tío vamos a ver bajo torre que os parece el daño eh que os parece el daño eh en plan me da igual todo 11-01 vamos a hacer el Drake ponemos el Smite para que no haya problema ¿sabéis que esto nos da también furia? o bueno como se llame creo que se llama furia ¿no? lo de Shibana también venga fijaos que momento más dulce y otros 3.000 de oro ahora vamos a ver esta señorita a ver lo que tarda en bajarse vale está fuera perfecto 11-02 tengo que comprar una skin de Shibana ¿qué skin os gusta más a vosotros? voy a comprar una para el próximo vídeo de Shibana que haga me voy a comprar una skin decidme cuál os gustaría ver también en los comentarios ya sé que os estoy pidiendo muchas cosas pero por interactuar un poco ¿vale? por hacer un poco esto de todos también cuanto más sea de todos mejor vamos Horn yo creo que voy a entrar ahí vale vamos a entrar yo creo directamente ¿a dónde va usted? perfecto 11-03 Dios esa R tío y cogeremos objetivo bueno dos dragones dos torres heraldo ¿vale? participando en la toma de objetivos también chicos ya sabéis que es más importante que las kills ¿vale? la KDA no dice nada la toma de objetivos dice mucho de hecho por ejemplo he tardado un poco bastante en tomar los dragones sinceramente para ser Shibana ¿eh? debería haberlos trabajado muchísimo antes venga pues esta torre que va a caer perfecto hola miss ¿qué tal? vale se flaseó llega por detrás vale vamos a ver ok y me voy porque yo aquí no aporto nada ya ¿vale? es que no quiero morir sinceramente no me apetece morir vamos Orn sal de ahí podría entrar con la R igual me hace una triple pero igual moría vale ya lo mata mi equipo perfecto vamos Pyke buena venga GG 12-04 ¿eh? otro objetivo era muy raro que no estuviéramos tomando objetivos ¿eh? no me he equivocado bueno estoy muerto no pasa nada 12-1-4 5200 de oro 5200 las runas que llevo ya las veis ahí abajo lo digo siempre vamos a probar el segador aunque no creo que me dé tiempo mucho ¿vale? ¿qué más hacerme sinceramente? sinceramente pues eso chicos si tengo ganas de seguir rankeando ahora que me han puesto en platino en platino 1 que me han subido dos divisiones de golpe tengo ganas de subir 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 así que vamos a ver también ya sabéis que están hold de mi misra en Rusia así que probablemente juegue partidas con ellos y todo eso ¿vale? o sea que va a estar guay la serie va a seguir guay en el momento es una de las series que más habéis visto del canal ¿eh? o sea que muchas gracias por verla y yo voy a seguir a tope con ella al final es lo que vosotros queráis esto vamos a hacer esto ya para rematar la faena vamos esto está más ganado si van es importante no dejar de farmear entre acciones ¿vale? por el tema de mantener el punto de snowball es uno de los campeones que más necesita estar por encima de la partida si pierdes eso con Shibana es un problema estás al mismo nivel no tienes el mismo potencial ni de coña mira se han rendido perfecto pues nada chicos otro vídeo de Shibana espero que os haya gustado y vamos a por otro campeón decidme lo que queréis en los comentarios ¿vale? un saludo y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!